Con el asesoramiento de Denis Hernández en el tema de natación, a través de la coordinadora de deporte, la administración del Intendente Vidalín cree necesario, capacitar, necesario y oportuno, capacitar a la muchachada, a la gente que va a trabajar en las piscinas y en la guardavidas de playas, sobre los procedimientos y los temas que hay que considerar que son importantes en esta actividad. Es bueno que sobre ellos se explaye el coordinador de deportes y luego será más concreto el señor Denis Hernández, pero para nosotros nos parece oportuno que la gente tome conocimiento de la disponibilidad de recursos humanos que hace el gobierno municipal, de que esa disponibilidad de recursos humanos va a estar en muy buenas manos porque Denis ha sido un deportista que en esa actividad tuvo una historia y trayectoria y lo conocemos hace muchos años como persona de bien y es un gusto para nosotros que nos acompañan todos juntos con Porta. Así que le doy la palabra a ellos. Decir que dentro del área de capacitaciones que hemos estado trabajando este año en diferentes actividades vinculares a todos los deportes, en este caso por el contacto de Denis con la Federación de Natación, tuvimos la visita oportunamente de la Presidenta de la Federación y agendamos, era de orden ya que Denis lo había planteado al cierre de la temporada en el informe oficial que hizo, capacitar o marcar los lineamientos de alguna manera para todas aquellas personas que van a trabajar tanto como guardavidas como en la enseñanza de la natación en todo el departamento, marcar los lineamientos a nivel general y en total acuerdo con la visión o planteamiento que tiene la Federación de Natación en este momento que está saliendo al interior del país, ¿verdad? Es por ese motivo que queremos invitar a todos aquellos colegas de Educación Física, entrenadores vinculados al área, aunque no vayan a trabajar como docentes, es abierto a todo público, a aquellos que son ex nadadores también, van a tener la oportunidad de capacitarse o de mejorar sus conocimientos, va a ser una clínica teórico práctica que la vamos a desarrollar el próximo sábado 3 en instalaciones de la piscina municipal, por la mañana va a haber un teórico, por la tarde va a haber una actividad práctica en la cual Denis se va a poner en contacto con algunos de los chicos que cursaron el aprendizaje de natación en la temporada anterior y bueno, invitar a los docentes, a los colegas y también pretendemos que de alguna manera todos aquellos aspirantes a trabajar, es obligatorio que participen de la misma. Le voy a pasar a Denis para que informe un poco sobre quién los visita y los lineamientos que van a marcar. Bueno, dándole curso a la actividad esta que se va a realizar el sábado 3 de diciembre en la cual van a participar todos los docentes que tengan que ver con la natación a través de un conocimiento de la persona que viene y amistad, el entrenador Jorge Iñazo Borrego, entrenador egresado del ISEF, entrenador nivel 2 de la Federación Internacional de Natación, miembro de la Asociación de Entrenadores de Estados Unidos y entrenador de Selecciones Nacionales Juveniles. Quedamos en que, y según lo conversado con el coordinador, de que era bueno que todos los docentes que este año iban a participar de la enseñanza de natación pudiéramos actualizar los niveles. Sabemos que la natación, como cualquier otro deporte, evoluciona día a día y la presencia del entrenador Jorge Iñazo hace que venga con las últimas técnicas porque hace cuestión de 4 o 5 semanas. Estuvo en uno de los centros de natación más importantes de Estados Unidos, Fort Rutherford Lake, donde viene con novedades tanto en lo que se refiere a la biomecánica de la natación como la utilización de diferentes ejercicios y mini-shin para lograr un mejoramiento en la condición tanto física como muscular. Decimos que quien patrocina esta actividad y hace posible la venida de dicho técnico es la Intendencia Departamental de Durazno, es la Federación Uruguaya de Natación y la que organiza es la Coordinadora de Deportes del Departamento.